Este martes 23 de marzo se realizó vía Zoom el Conversatorio Mujeres Constructoras de Paz y Convivencia, una iniciativa impulsada por la diócesis de Barranca Bermeja y que contó con el respaldo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Servicio Jesuita Refugiados y la Comisión de la Verdad. Vamos a focalizarnos sobre precisamente los aportes sobre la paz y la convivencia en nuestra región especialmente. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes, a quienes se han vinculado. Tenemos la academia, tenemos instituciones, colectivos de mujeres. Indudablemente, un agradecimiento grande a la participación de las mujeres en este momento, pero también a los hombres que están presentes porque, lógicamente, la riqueza de estos espacios se da precisamente por la participación de las diferentes diversidades, lógicamente. Las diversidades de género. Este espacio permitió reconocer el trabajo de las mujeres dentro de las organizaciones que representan para favorecer los derechos de las mismas, superar la violencia de género y unirse para avanzar en este propósito. Creo que eso es lo que estamos ahorita construyendo dentro de los territorios, desde la asociación campesina, desde la orientación, por supuesto, de la organización. Como mujeres, ¿qué hacemos? Estamos ahorita trabajando todo un tema de política pública dentro de los municipios. Eso es algo que nos ayuda a ayudar a transformar a ese cambio de lo que queremos las mujeres y qué queremos ser como mujeres campesinas y que nos tengan en cuenta en todos muchos cambios que se deben de dar, el acompañamiento psicosocial que de una manera u otra también se ha conseguido dentro de lo que hacemos como mujeres. Este conversatorio se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, denominado 8M.